¿Qué les pareció amigos esta visita fugaz de Barack Obama a nuestro país? Yo si fuera Barack Obama me hubiera quedado unos cinco días en este México lindo y querido pero fue rápido y vean cuántos guardaespaldas Pues ni al negro durazo cuando era jefe de la policía lo vigilaban con tantos motopatrulleros de la Secretaría de Seguridad Pública pero ahí la bestia saliendo de la zona de Polanco se dirigía Barack Obama a la residencia oficial de Los Pinos a cenar con un convoy de camionetas y todo el staff del presidente de Estados Unidos Pues las Harley listas para escoltar al presidente Barack Obama salía de la residencia oficial de Los Pinos ahí utilizando Chivatito Reforma y llegar hasta su hotel en la zona de Polanco más de 30 camionetas prácticamente vigilan a la bestia y por supuesto donde viaja a bordo Barack Obama es impresionante ver toda la gente que vigila al presidente de los Estados Unidos ahí al otro día el Museo de Antropología y posteriormente pues utilizando las diferentes calles de Polanco Parque Lira, Viaducto, la zona de Tacubaya para utilizar después Viaducto Miguel Alemán e ingresar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México aquí vemos el Air Force One, este Boeing 747-400 impresionante avión blindado y con el máximo de tecnología para poder el señor Barack Obama dirigir a los Estados Unidos de Norteamérica desde este impresionante avión estaba a punto de dejar la Ciudad de México con un cielo brumoso ya el piloto estaba avanzando, estaba listo para imprimir la velocidad para poder despegar era impresionante escuchar estas turbinas estaba también sobrevolando este helicóptero de la Marina resguardando el despegue del avión presidencial del Air Force One estaban cerradas las operaciones del aeropuerto y también el espacio aéreo estaba cerrado nadie podía ni despegar ni aterrizar hasta que este avión se hubiera marchado se dirigía Barack Obama a Costa Rica tenía pues una cita ahí con la señora Chinchilla la presidenta de este precioso país ahí vemos cómo toma pues potencias en carrera en unos instantes más se pierde en los aires ahí en el espacio aéreo del oriente del Distrito Federal fue sin duda de mucho estrés poder cubrir al señor Barack Obama por este impresionante dispositivo de seguridad sin duda el hombre más poderoso del mundo y el más cuidado del mundo con imágenes e información Jorge B. Cerril Come fly with me Let's fly, let's fly away Let's fly, 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 let